El día de hoy iniciamos labores de desinfección en la vía pública en el pueblo de Osumilla. La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento, así también las de ecología y las de salubridad, inmediatamente iniciaron la labor para que nosotros detuviéramos la desinfección de la vía pública, argumentando que necesitábamos permiso para refirles de mezclas y compuestos. Yo invito a las autoridades a que se llenen de conciencia. Yo invito a las autoridades a que vengan y supervisen la mezcla que estamos utilizando, porque nos argumentan que el cloro es tóxico. Hasta el oxígeno puro es tóxico si no se utiliza en las cantidades y en las mezclas adecuadas. Entonces, supervisen nuestra mezcla. Lo que queremos nosotros es hacer un ataque frontal mientras tengamos a los niños. Porque no queremos caer en cama, no queremos caer víctima del virus y de la enfermedad, sin haber dado la pelea frontal, sin tener la satisfacción, el orgullo y la decencia de decir yo hice algo por mi comunidad, yo hice algo por mi pueblo. Por favor, yo les solicito a las autoridades que en vez de frenarnos, se sumen, que aceptamos y nos allanamos a su autoridad, a su experiencia, y también aceptamos sus recomendaciones para que nos permitan seguir limpiando y desinfectando nuestras carácticas. No aceptamos ni vamos a detenernos, no aceptamos que nos estemos pidiendo hacer una labor en pro de la salud con argumentos megaloides. No se vale, en este momento no se vale. Lo que ustedes necesiten, autoridades, aquí estamos los vecinos, para servirles, para atenderles. Con conocimiento, con información científica, con las leyes en la mano. No con chismes, no con rumores, no está haciendo rumores, y no levantando a la ciudadanía en contra de grupos que lo que quieren hacer es fomentar la salud pública. Estamos de su lado, estamos del lado de la ciudadanía, estamos a favor de la salud. Nosotros únicamente queremos, es nuestra ignorancia, si así lo quieren decir, es hacer un combate frontal al virus, a la pandemia, al coronavirus, porque así somos los mexicanos, así somos los tecamaquenses, y así somos los usumbillenses. No nos vamos a quedar cruzados de brazos.